El asunto era controvertido, pero en la calle los ciudadanos lo tienen claro. La bicicleta es un vehículo. Quien cometa una infracción con ella debe ser penalizado. Me parece muy bien por su propia seguridad y por la seguridad de los demás. Me parece una idea correcta porque igual que multan a los coches, a los conductores de coches, que multan a los de las bicicletas, que son yo creo que más peligrosos que incluso los propios coches. Muy bien, lo veo muy bien. Es porque no tienen por qué ir bebiendo en bicicleta. Hombre, no lo veo mal, pero sería un poco más primisivo en cuanto a la tasa de alcohol que pueda llevar una persona que conduzca una bicicleta. En realidad también ponen en peligro a otras personas. La generalización del uso de la bicicleta en Murcia es un hecho y el consistorio tomó la delantera para regular con severidad a aquellos que hicieran un mal uso de ella. La Concejalía de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana ha comenzado a multar en octubre. En torno a 30 multas son las que llevamos en el mes de octubre. Octubre hay que recordar que dijimos que empezaríamos en septiembre y luego lo aplazamos a octubre para que pasaran las fiestas de la feria de septiembre. A partir de ahora los ciclistas tendrán que pensarse más de una vez el saltarse a un semáforo en rojo o subirse al sillín con una copa de más.